Muy importante, bueno, vos estás abriendo la cámara para los dos, ¿no? Estamos compartiendo los dos esta charla. Bueno, como estamos compartiendo esta charla los dos, quiero decirle que ¿cuánto oxígeno le quita realmente un auto, una combustión del auto equivale a cuántos árboles se necesitan para evitar justamente que el árbol que da oxígeno, indudablemente uno en la montaña, cuando ve realmente que no hay ningún árbol, es que no hay oxígeno. Quiere decir que falta oxígeno ahí en la montaña, que vos me dijiste en otra oportunidad. ¿Qué pasa? ¿Cuánto equivale los gases y lo que le quita oxígeno comparado con la cantidad de árboles que haría falta para combatir la combustión de un auto que está obsoleta, como dijiste vos, que tiene más de 120 años, que le quita oxígeno? El oxígeno no te llega al cerebro. Todo va bien, quiero decir, no quiero ser ofensivo, no quiero que resulte violento. Para eso está Roberto. Pero, ¿les patina todo el tiempo? ¿Te imaginás ir a comer con él y Chelinex, por ejemplo? Te quedas ir a decir, Dios mío, soy Einstein. El oxígeno, porque yo creo que lo que quiso decir era, ¿cuánto oxígeno se necesita para el oxígeno? Oxígeno. Oxígeno. Ya empieza raro cuando empieza a decir, ¿los estás enfocando a los dos? ¿Los estás abriendo para los dos? Sí, igual la respuesta a esta pregunta era, ¿me podés repetir la pregunta? Sí, ¿no? Tú también. Sí, claro.